La tarde de este martes habitantes del municipio de Cadereita, Nuevo León, vivieron momentos de tensión luego de que un comando armado atacara a elementos de la Policía Estatal Fuerza Civil. La agresión se registró cuando dos policías patrullaban la zona a bordo de la unidad R-00-03. Al llegar al cruce de las calles Progreso y Zaragoza, fueron atacados a tiros por criminales que viajaban en una camioneta escape color verde oscuro. Los policías, identificados como Marco Bernal y Jorge Morán, recibieron un impacto de bala en el cuello y dos en el abdomen, respectivamente. Tras el ataque, los uniformados fueron trasladados al hospital, se sabe que Marco Bernal se encuentra en estado delicado. Hasta el momento no hay detenidos, pero la camioneta con la que se efectuó el ataque ya fue localizada, en ella se encontraron manchas de sangre, por lo que se presume que al menos uno de los criminales fue herido cuando los policías repelieron el fuego. Fuerte M-O-V-I-L-I-Z-A-C-I-O-N-P-O-L-I-C-I-A-C-A se registró en Cadereita. Se filtran vídeos del ataque a elementos de la Fuerza Civil, hoy por la mañana en Cadereita. Presentamos las imágenes del momento donde sorprendieron a elementos de Fuerza Civil en Banco Banorte cuanto estos retiraban efectivo de un cajero ubicado sobre las calles de Zaragoza y Progreso. En esta emboscada resultaron dos elementos de Fuerza Civil heridos, quienes tuvieron que ser trasladados al hospital de Pemex. En este enfrentamiento los sicarios se dieron a la fuga en una camioneta donde huyeron con rumbo desconocido, realizando un fuerte despliegue operativo donde se logró la detención de sujetos y vehículo del atentado. Posted by Noticias al día Cadereita on Tuesday, Januari 15, 2019 Aldo Faschizuazua, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, señaló que en los casi dos meses que lleva en el puesto, se han registrado 14 ataques contra elementos de seguridad, los cuales buscan infundir miedo en los uniformados. Sin embargo, refirió que la policía es más fuerte y sin declarar una «guerra», combatirán a los criminales. Sería un error que nosotros iniciáramos una guerra. Tenemos que contener la violencia, ir a detenerlos con las armas de la ley. Ellos están atacando por la espalda, así actúan, pero nosotros somos más y más fuertes. A toda acción hay una reacción y no voy a permitir que por la espalda me asesinen a un compañero. ¿Cacería, sí, guerra, no? ¿Crees que logren poner un alto al crimen organizado? Fuentes, Proceso de Revolución 3.0 Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments. Comentarios Fawered by Facebook Comments.